Muy agradecida y muy contenta que de tan lejos vengan a apoyarnos acá nosotros en nuestro albergue para las personas afectadas, damnificadas que se han acordado de nosotros y se han solidarizado con nosotros. Muy contentos de que la gente se está acordando de nosotros, a pesar de que ya hemos tenido 20 días aquí y aún así todavía la gente se sigue acordando de nosotros. Estamos aquí, estamos desde el primero de marzo por unos deslaves que hubo que lamentablemente sepultó 23 casas, 23 viviendas entre colapsadas y el resto también son afectadas porque estamos en zona de riesgo. Entonces hay 91 familias afectadas. Que nos sigan apoyando y que nos den solución para nuestras casas, nuestra vivienda porque ya pronto vienen las clases y de aquí ya máximo tenemos que estar hasta el 10 de abril. De aquí tenemos que reubicarnos de nuestro lado, pero nosotros lo que queremos es que nos den respuesta para lo que es las viviendas. Le agradezco al alcalde de Puerto López, Miguel Plúa, y a su esposa por acordarse de nosotros y por mandarnos esta brigada que ha sido de mucha ayuda para todos los damnificados.